En Navarra las mujeres cobran un 29% menos que los hombres Porque todavía existe una división sexual del trabajo en base al género Las mujeres siguen teniendo peores condiciones laborales En temporalidad, jornada y salario Lo cual conduce a una precarización y feminización de la pobreza Hauezda casualitatea imposatutako laneredu patriarcalaren ondoria baizik Horregatik egunero soldata arracalare en contra Elkarrekin nantolatu, ahaldundu eta borrokatu ezagun Otzaiaren hogeita bian, goizeko amik eta lau ordenetan Navarra gobernuaren aurrean ikusiko dugu elkar